¡Hola amigos de Telemundo! ¿Cómo están? Tal vez algunos de ustedes me recuerdan como Diego Barón en Relaciones Peligrosas. Mi nombre es Jonathan Freutman y esta vez me integro al elenco de Corazón Valiente con el personaje de Rodrigo Sandoval. Llegaste tarde, Rodrigo. Tu mamá murió. Rodrigo es un personaje que viene de Europa, viene de Londres, viene educado por allá, con muchos modales. Nunca tuvo el cariño de su mamá, Ofelia, lamentablemente, pero regresa a los Estados Unidos por asuntos pendientes. Él es el sobrino de Bernardo del Castillo. Siempre lo apadrinó, siempre le pagó los estudios y le pagó todo. Así que siempre estará bien pegado de él. Así se pueden esperar muchas cosas de él. Me despido de todos ustedes, amigos de Telemundo.com, Facebook y Twitter. Recuerden seguirme en mi cuenta oficial, JonathanRPTV. Y bueno, hasta luego. Ahí los veo.